Como parte de un proyecto de seis ejes para generar buenas condiciones de vida para los habitantes de Cuixeo, se realizó una reforestación en la Riviera del Lago. La Asociación Civil Panorama Ambiental ha buscado la colaboración de la ciudadanía para apoyar a lo largo de este año. La reforestación es uno de los seis ejes que tenemos en el proyecto de lanchas y redes. Tenemos planeado reforestar 280 mil plantas en dos años. Actualmente hemos recibido alrededor de 93, 95 mil plantas. Reforestación, creación de un vivero, aprovechamiento de plantas, educación ambiental y la creación de una planta tratadora de agua son los puntos en los que se sustenta el programa de lanchas y redes de esta Asociación Civil. Se espera poder terminar con la meta de este año, pues la falta de lluvias en Michoacán aunado a la sequía crea un ambiente poco favorable para las plantas sembradas. Todo esto depende de la temporada de lluvias y como no tenemos lluvias locales y estamos atendidos a las lluvias torrenciales y a lo que nos genere de humedad en el ambiente, pues lo que estamos buscando son precios que estén más controlados, que tengan agua. Por su parte, el gobierno del estado ha logrado la plantación de cerca de 10 millones de árboles en municipios como Aporo, Erongarícuaro, Paracho, Tangamandapio, Tocumbo, Tacámbaro, Jiménez, Los Reyes, Churumuco, Cualcomán, Salvador Escalante y Morelia. Vamos bien, estamos cerrando ahorita, llevamos ya varios millones de árboles. Lo que estamos tratando de hacer es empezar a incentivar a lo que es la población para que la población sea primeramente la que tenga la necesidad de actuar. Efectivamente se necesitan todos los apoyos de gobierno y se necesita la participación de toda la población. Estos árboles han sido plantados en una superficie de 16,666 hectáreas en todo el estado de Michoacán. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos.